Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto, en Roblox existen miles de youtubers horrendos que se aprovechan de su fama para hacerle daño a sus seguidores, fomentan la toxicidad y algunos se pasan de la raya cometiendo delitos asquerosos. Por eso hoy recopilé lo que yo creo que son los 7 peores youtubers de Roblox y sin nada más que decir, empecemos con el video. Número 7. Klausiao Klausiao es una youtuber estadounidense con 6 millones de suscriptores que se dedica a ser short de Roblox con lo que consigue millones de visitas. Muchos la consideran la clara de contenido más odiada del juego y toda a causa de varias polémicas horribles en las que se vio involucrada. Lo más leve que hizo, pero que igual es una gran razón de crítica, es que sus videos son ultra cringe, algo que pueden comprobar yendo a su canal. Pero por si no quieren sufrir, mejor se los resumo. Básicamente consisten en sketches mal hechos donde manipula emocionalmente a sus espectadores para que se suscriban, diciéndoles que son malas personas y no lo hacen o que Dios los castigará. Por ejemplo, hay una serie de short que hace en donde pone a dos personas discutiendo, las interrumpe, les pide que no se peleen, da un mensaje positivo, mata a la persona mala y luego dice like si estás de acuerdo conmigo. No se vio porque hubo un corte, pero literalmente mató a la nieta. Cosa que suele suceder en todos sus shorts y me parece algo turbio, siendo este un canal infantil. Sin embargo, no solo tiene contenido muy cringe, sino que además se aprovecha de la muerte de otros jugadores y youtubers de Roblox por visitas, en muchas ocasiones y subidos contando cómo murieron ciertos usuarios. Pero no es que lo comente desde el respeto y su vida por internet, sino que literalmente enseña su nombre, su causa de muerte y luego dice like y suscríbete si también estás triste. La verdad que los youtubers tenemos que tener cuidado al tocar temas así de sensibles y buscar la manera de hacerlo desde el respeto, no así de hijo de puta. Por poner un ejemplo, cuando falleció el youtuber de Minecraft Technoblade, algunos le hacían videos normales contando su historia, cómo creció y buscaban homenajearlo de alguna manera. Mientras que otros hacían el mínimo esfuerzo solo por ser la noticia viral del momento y hasta se burlaban de él. Claramente lo mismo que hace Clown. Aunque esto no es ni de lejos lo peor que hizo, ya que también estafó a su propia audiencia. Resulta que en múltiples publicaciones, Clown dejaba links a páginas de dudosa procedencia. En donde según sus palabras, podías obtener miles de Robux gratis. Siempre que alguien hace esa promesa, resulta ser un tremendo engaño. Pero como ya les dije, sus suscriptores no llegan ni a 10 años y les hacían caso sin dudar. Ahora bien, ¿cómo se obtenían esos Robux? Pues ingresando tus datos personales, descargando programas que seguro son virus y como no, seguirla en Roblox. Así que no solo promocionaba estafas por dinero, sino también para inflar sus números. ¡Qué lamentable! Y lo peor es que nunca se disculpó y lo siguió promocionando hasta que la gente se dio cuenta de que era una estafa y ya no le daban más dinero. Por si fuera poco, no fue la última vez que engañó a sus suscriptores. Pues llegó al extremo de mentir sobre haber sido secuestrada y que se encontraba en peligro mortal. Porque claro, si te secuestran y por algún milagro tienes un celular y conexión a internet, lo primero que haces es grabar un TikTok. No llamar a la policía ni nada. Es una situación tan ridícula que casi nadie le creyó. Y digo casi porque hubo personas como estas que escribieron lo siguiente en su video 100% real. No lo fingió, llamará a la policía, no te preocupes. ¡Oh my god! ¿Cómo se atreve a hacer eso? Nunca hagan amigos en Roblox. No lo saben, pero también fui secuestrado porque había una persona en la ventana de mi habitación con un martillo, pero se fue y tenía miedo. No tengan amigos en Roblox si no tienes 25 años o más, háganme caso, tengo 15. Mejor no leo más para que mis ojos no sufran, aunque creo que con eso ya se entiende lo fácil que les engañará a sus seguidores. Y tras tantas polémicas una detrás de otra, por fin le llegaría el día de ser expuesta y que se destapen un montón de cosas turbias sobre ella. Otra de sus polémicas más recientes fue cuando colaboró con su hermana, una youtuber llamada Rebooted Poppy. Seguro se estarán preguntando qué hicieron que fue tan malo, y bueno, mintió sobre su muerte para farmear likes y visitas. Muy ético todo. Además de que lo hicieron dos veces, una moría a su hermana y otra a ella, sin mencionar que se copiaban sus shorts horribles mutuamente, usando videos de maltrato animal para generar pena y pedir que te suscribas. ¿Quieres saber más sobre lo que hizo esta chica y las múltiples veces que la afunaron? Pueden ver mi video sobre el tema, el link les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, luego de engañar a sus seguidores tantas veces, perder el respeto de la comunidad y convertirse en la youtuber más odiada de todo Roblox, Clown se metió en una pelea con otro creador llamado Parlo, luego de que este les pusiera en su canal por mentir sobre ser la hermana de Poppy, enviarle videos en SFW a menores por Discord y ser tremenda racista, ya que varias veces usó la engor para insultar a los demás. Así que no solo finge ser pariente de otro youtuber grande para obtener visitas, sino que es un hipócrita quien a vistas del público hace shorts hablando sobre tolerancia y respeto, mientras que detrás de cámara es una racista de mierda. Y lo mejor de todo es que en realidad es un hombre. Sí, hizo la típica de fingir ser mujer para obtener suscriptores, cosa que tampoco nos debe de sorprender mucho si es capaz de fingir un secuestro o su muerte. Pero bueno, lo hace ver todavía más ridículo. Al ver que lo expusieron, Clown decidió vengarse de Parlo, juntándose con sus amigas youtubers para atacarlo. Básicamente lo insultaron de diferentes maneras, amenazaron con tirarle el canal mediante strikes, cosa que de hecho intentaron, y lo acusaron de pedófilo a pesar de no tener pruebas. Además, Clown lo amenazó con cortarle las bolas y matarlo, ya saben, cosas que diría una persona mentalmente estable. A este punto, la carrera de Clown ya estaba acabada. Con todas las cosas horribles que hizo, tanto en su canal como en privado, su reputación fue destruida por completo, y se volvió el youtuber de Roblox más odiado de todo internet. Es por esto que ni siquiera intentó hacer una disculpa falsa ni nada por el estilo, solo borró todos los videos de su canal, salvo por los shorts, y anunció en un video su abandono de YouTube para siempre. Que bueno, ¿no? Final feliz. Bueno, en realidad fue clickbait y siga activo hasta el día de hoy. Obviamente, sus videos consiguen muchas menos visitas que hace meses, por lo que podemos asegurar que sus miles de controversias mataron su canal. Y lo peor y más triste de todo es que a día de hoy siga siendo el mismo contenido morboso lleno de mentiras. Al momento de grabar esto, su post más reciente es uno donde dice que un hater incendió su casa. Cosa que obviamente es falsa, pero recuerden que Clown mentirá con lo que sea, solo para decir dale like y suscríbete si también estás triste. En fin, dudo mucho que sus suscriptores de 5 años se enteren de lo que hizo y dejen de consumir su contenido, aunque al menos la comunidad de Roblox en general sí sabe que es una persona de mierda, y cualquier ser humano con más de 4 años mentales reportará su canal y dejará de consumir su contenido basura. Número 6. Chills Chills es un youtuber estadounidense con más de 740.000 suscriptores que empezó su carrera en el 2019 y se dedica a hacer gameplays de Roblox. A pesar de su gran popularidad, es uno de los más odiados en la comunidad debido a las cosas horribles que hizo a lo largo de su carrera. Su primera gran polémica fue porque lo acusaron de robar contenido de otros usuarios y copiar ideas, básicamente lo que hacen los youtubers españoles con ingleses, solo que él también es angloparlante y por ende lo descubrieron mucho más rápido. Si bien todos lo tachan de ladrón, el único ejemplo que logré encontrar ya que los demás lo ha borrado es este video donde debe cumplir un reto de ganar una batalla en Roblox sin saltar una sola vez, premisa idéntica que otro usuario subió un par de semanas antes. También se lo acusó de hacer clickbait usando nombres de otras youtubers y decir que todas las mujeres que aparecen en su canal son sus novias, ya que según sus palabras, eso le genera más visitas. Algo que a la gente le parece bastante asqueroso y lo han criticado mucho por ello, pero que Chills lo siga haciendo hasta el día de hoy. Si bien no dio respuesta pública sobre el tema, igual se filtró una conversación privada en donde decía que lo seguiría haciendo y no podría cambiarlo porque sus fans lo abandonarían y dejarían de verlo. Bro, el problema es que uno de nuestros videos explotó y mis fans se enfadaron conmigo cuando les dije que abandonaría la serie, así que no puedo eliminar los videos o me atacarán. Esto es algo que hacen muchos youtubers funados, malinterpretar las críticas y manipular los hechos para hacerse la víctima. Nadie le pidió que borrara sus posts, solo criticaron su clickbait asqueroso llamando novia a cada mujer con la que habla. Aún cuando ellas no quieren, nada más, sin mencionar que muchos de sus videos los cuales presenta como reales en realidad son actuados y los pocos que no lo son, hace trampa usando hacks y no solo los usa ella, sino que alardea de ello públicamente. Bastante patético. Y ya pasando a una funa más seria, fue acusado de explotar a sus editores y minatureros por no pagarles absolutamente nada y cuando estos se quejaban, los bloqueaba de Discord. Literal hacía comunicados buscando empleados, les pedía que editaran 10 o 20 videos, trabajaba con ellos durante meses y cuando llegaba la hora de pagar, los bloqueaba y desaparecía. Tremendo hijo de puta. Estas controversias, si bien fueron bastante graves y dañaron su reputación, no tuvieron tanto impacto como las siguientes. Pues resulta que promocionó páginas estafas en Roblox y sitios de apuestas con Robux, lo cual no está permitido por el juego y deberían bañarlo. Además de que es ilegal promover esto a sus suscriptores menores de edad. Volviendo al tema, Chills no solo engañó a sus propios fans por dinero, sino que también se filtraron varias conversaciones en donde decía cosas racistas y homofóbicas. Como escribir la N-word, decir que todos los negros son criminales y deberían volver a África, entre otras cosas asquerosas. Y cuando le dijeron que eso no estaba bien, se justificó diciendo que eran chistes, excusa que nadie le creyó, por lo que inventó otra peor, que es tan normal que diga cosas racistas porque era viernes en la noche y a esa hora se comporta como idiota. ¡Qué excusa de mierda! Obviamente siguieron hateándolo y volvió a excusarse diciendo que puede decir lo que quiera porque es su canal. Y bueno, una cosa es tener libertad de expresión y otra muy diferente es engañar a tus seguidores, insultarlos y manipularlos para que apuesten sus Robux en páginas estafas. No sé ustedes, pero no me parece lo más ético del mundo. En resumen, cada vez que criticaban a Chill se hacía el gracioso, respondía de forma estúpida y seguía con su vida como si nadie estuviera pasando. Estrategia que si bien le sirvió en un inicio, cuando se destaparon cosas más turbias sobre él, ya no pudo escapar del hate. A pesar de todas las cosas horribles que hizo, los desarrolladores de Roblox lo metieron en el programa de VideoStars, que en pocas palabras significa que colabora con los creadores del juego y recibe beneficios exclusivos. Lo normal es que si alguien incumple cualquiera de las normas, como prometer regalar Robux o publicitar sitios turbios de apuestas, te quitan el programa y deje de apoyarte, cosa que por algún motivo no sucedió con Chills, ya que sigue siendo parte de él hasta la actualidad. Con el paso del tiempo, se volvió más y más hateado, hasta que en abril de 2022 fue expuesto como groomer, típico youtuber de Roblox, revelándose chat muy asquerosos que tenía con menores, no solo en chat privado, sino también en servidores públicos, como si no le importara que lo descubrieran. Les escribía mensajes describiendo las cosas horribles que les haría de una forma bastante gráfica, leamos un par de ejemplos. No puedo esperar a llenar tu apretada vagina con mi semen, te lo meteré por la boca, solo dile que venga a sentarse en mi polla. Todo esto, los recuerdos se lo mandó a menores de edad, encima en servidores donde todos podían leerlo, y no solo eso, incluso llegó a pasarle CP con la excusa de que era humor. Esta vez la funa sí fue demasiado grande, lo cancelaron por Twitter, YouTube y hasta gente publicaba historias en Instagram mostrando lo horrible que era este sujeto, por lo que Chills tuvo que salir a responder de forma pública. ¿Acaso se disculpó? Obviamente no, solo escribió un post de comunidad diciendo que le importaba una mierda el hate y que seguiría con su vida. Para todos los que aún intentan meterme en controversias, adivinen qué, no me importa, LOL, ya he pasado página y estoy de chill, carita feliz. También empezaría a subir videos diarios a partir de esta semana. Literal lo acusaron de ser groomer y tener CP y su respuesta fue que no le importa, es que es tan absurdo que es difícil de entender. Lo llaman pedófilo y su respuesta es que estoy de chill, gente, no se preocupen, qué puto mogólico. Encima tiene el descaro de anunciar en el mismo post que se volverá más activo en el canal, lo cual no tiene nada que ver con el tema y solo lo hace quedar peor. Se nota que está desesperado por evitar la funa a toda costa, ya que no puede defenderse. Lo más gracioso es que su post de comunidad recibió tantos comentarios negativos que tuvo que borrarlo, así que sí le afectaron los insultos, por más que haya dicho que no le importaba. A pesar del hate, cumplió su palabra y se volvió más activo en redes durante un largo tiempo y no volvió a meterse en polémicas hasta meses más tarde, donde se filtraron nuevas capturas acosando a menores. En abril de 2023, un año después de su gran funa, lo volvieron a cancelar por groomer, pues una chica de 15 años compartió capturas de cómo le enviaba mensajes asquerosos constantemente y llamándola mami, algo que le incomodaba y le pidió que por favor se detuviera, pero él no le hizo caso y siguió insistiendo. Lo más turbio es que en una de las capturas la chica dice que no puede hablarle más porque tiene que ir a la escuela sin comentarios. En la actualidad, sorprendentemente le va muy bien a pesar de todo el hate que le cayó. Durante la época de la funa tenía un promedio de 80.000 visitas y a día de hoy tiene más de un millón. No sé cómo carajos lo hizo, pero de alguna manera evitó la funa, se recuperó y cada vez le va mejor y mejor. Literal, lo único que hizo para defenderse es decir que todos sus haters son tontos y que no le importa su opinión. No sé si a día de hoy siga hablando con menores por Discord, probablemente sí, pero es muy triste como no recibió su merecido a pesar de todo lo que hizo. Lo que más me desagrada en esta situación es la actitud de Roblox y sus moderadores sobre el tema. Literal, saben lo que hizo este sujeto, saben el tipo de conversaciones que tuvo con sus seguidoras y saben que promocionó estafas y aún así, porque le genera tráfico en su juego de mierda, lo dejan en su programa de youtubers. Cada vez estoy más decepcionado con Roblox. Hoy no tendremos un final feliz, gente. Número 5. Lisa Gaming Roblox Lisa Gaming Roblox es una youtuber de 80.000 suscriptores que es conocida por la mayoría de la comunidad estadounidense por las múltiples controversias en las que se ha visto envuelta. Normalmente sube gameplays, videos musicales, sketches y vlogs, pero con la particularidad de que todo lo hace en Roblox. En mi opinión, es algo raro que incluso haga sus vlogs en Roblox. Pero más extraño aún es el hecho de que no usa su propia voz en sus videos, ni tampoco usa algo como loquendo, sino que pone este sonido infernal cuando habla. Dios, qué asco. La verdad que pude sentir como mis cromosomas estaban multiplicando lentamente mientras escuchaba eso. Les recomiendo que silencien el video porque seguro pueden desarrollar una patología severa o mejor no lo vean. No sé para qué dije eso. No miren esa mierda. Puede que su contenido sea un tanto extraño, pero eso no fue lo que hizo que la comenzaran a criticar. Todo el hate que recibía Lisa comenzó cuando en abril del año 2020 subió un video en el que mostraba cómo se adueñaba de casas en un servidor de Roblox. Y la verdad es que no entiendo por qué tanto alboroto por una casa virtual, pero bueno, en muchos juegos esto es suficiente motivo para ser baneado. Y como era de esperarse, la gente se enojó muchísimo con ella. Solo hay que ver el ratio de likes y dislikes del video para darse cuenta. Lisa no se conformó con molestar a estos únicos jugadores de Roblox, por lo que unas semanas después volvió al mismo server para destruir otras casas, ganándose aún más odio de la gente. Y como era de esperarse, los administradores del servidor decidieron darle un ban permanente, además de ser vetada por unos cuantos días en Roblox por sus malas acciones. De alguna manera, los afectados lograron encontrar su canal de YouTube y se dedicaron a llenar todos sus videos desde dislikes, comentarios ofensivos, entre otras cosas. Y si a todo esto le sumamos la mala actitud hacia la gente que llegaba a sus videos, resultó que toda la comunidad estadounidense de Roblox, la cual es gigante, se pusiera en su contra. Y no solo eso, también se hicieron grupos de Roblox dedicados exclusivamente a hatear a Lisa y otros YouTubers del mismo ámbito comenzaron a hablar mal de ella también. Tal vez todas estas acciones inmaduras tanto de Lisa como de las personas que la odiaban se debían a su corta edad ya que presume tener 15 años, lo cual fácilmente puede llegar a ser falso y en realidad puede ser un hombre de 40 años muy aburrido y sin objetivos en la vida, pero cómo actúa y se expresa si parece tener 15 o bueno, eso espero. Como todo YouTuber genérico que la caga y se da cuenta de sus errores hizo un video de disculpas bastante cringe, el cual fue supuestamente eliminado por reclamos de derechos de autor, que al final se descubrió que el reclamo era falso y en realidad ella misma eliminó el video, pero no sientan pena por Lisa ya que a los pocos días subió otro video diciendo que en realidad nunca se arrepintió de robar casas en Roblox. Como ven, todas las decisiones que tomó Lisa hasta ahora han sido muy estúpidas, la poca empatía que la gente sentía por ella se fue al carajo luego de ver ese video y su reputación se dañó permanentemente. Nadie la perdonaría jamás por falsificar su disculpa y encima admitirlo días después y desde ese entonces le llegaron más y más mensajes de odio. Lisa intentó calmar la situación haciendo un segundo video de disculpas pero no sirvió de nada porque ya nadie le creía. También hizo múltiples videos que dicen que la hackearon pero como ya era de esperarse cada uno de estos videos eran falsos y en realidad eran intentos por llamar la atención y volverse viral en internet. Nadie le creía y los comentarios lo confirman. Otro video que fue muy controversial en su momento es su especial 30.000 suscriptores en el cual toca temas un poco turbios y serios para un canal infantil como puede ser el homicidio la sangre o los incendios cosa que me hace pensar nuevamente si Lisa realmente tiene la edad que dice tener. Ella nunca ha mostrado su cara ni nada que confirme que es una chica de 15 años por lo que muy probablemente puede que en realidad no lo sea y solo sea un troll más de internet aunque siendo sincero si en realidad es un troll es uno muy elaborado porque lleva años haciendo lo mismo su primer video fue subido hace más de 4 años. Meses después de todo esto ocurrió su controversia más extraña en un tweet eliminado dijo todas las religiones son cuentos tontos que propagan el odio y crean guerras luego siguió insultando a las religiones y eventualmente anunció que crearía su propia religión el lisaísmo hizo un video que hablaba sobre eso de forma burlona e hizo referencia a que las religiones le parecían una estafa esto refuerza mi pensamiento de que Lisa es una especie de troll demasiado elaborado aunque no descarto el hecho de que sea un adolescente youtuber que tenga el ego tan alto como para inventarse su propia religión no sé cuáles son las reglas de su religión ni ningún otro tipo de detalles pero me pude imaginar que no tienen ningún sentido sea como sea no a muchos les gustó que Lisa ofendiera literalmente todas las religiones del mundo y se lo hicieron saber nuevamente en la barra de likes y dislikes del video estuvo una semana fuera de la plataforma sin subir ningún tipo de video ni post hasta el día 31 de enero de este mismo año que hizo una colaboración con Pink Leaf otro youtuber de Roblox con millones de suscriptores en este video Lisa se burló y sacó de contexto toda la situación poniéndole de título jugué una carrera con Pink Leaf y gané se enojó y recortando el video haciendo parecer que realmente Pink Leaf se enojó decisión muy estúpida de su parte ya que Pink Leaf también grabó todo desde su perspectiva y subió el video donde claramente se puede ver que Lisa es la que pierde se enoja y le insulta diciéndole machista misógino y que es un gordo desagradable que vive en el sótano de su madre como pueden ver cada vez el odio hacia Lisa estaba más justificado literalmente manipuló un video para hacer quedar mal a una persona que confió en ella era tanto el odio que la comunidad tenía hacia ella que cuando publicó un video donde denunciaba a un acosador que tenía en la vida real que no la dejaba en paz los comentarios se llenaron de personas felicitando al acosador y llamándolo héroe aunque teniendo el contexto de quién es Lisa la verdad es que dudo mucho siquiera que sea real y probablemente sea otro intento de llamar la atención me puse a pensar un poco más la situación y es que la verdad Lisa está muy desesperada por atención que cuando se la dan la aprovecha al máximo esto lo digo porque tiempo después el youtuber y streamer Som Ordinary Gamers reaccionó a uno de sus videos y se burló de ella por su contenido tan patético según sus propias palabras y en respuesta Lisa subió un video donde lo llamaba acosador y pedófilo cosa que es bastante ilegal y al no tener ninguna prueba de hecho bueno quedó como una estúpida y por supuesto que Som Ordinary Gamers no respondió a esto y dejó pasar la situación Lisa desapareció nuevamente durante un mes de su canal tiempo en donde una amiga suya la youtuber Suki Roblox supuestamente fue secuestrada algunos canales de Roblox que estaban dentro del círculo de amigos de Lisa publicaron esto en Twitter que básicamente son mensajes pidiendo ayuda para encontrar a Suki la gente se puso a investigar qué estaba sucediendo y una cuenta de noticias de Roblox reveló que todo esto era falso que ellos sabían dónde se encontraba Suki y que estaba bien pero Lisa no esperó ni una hora y los llamó imbéciles pedófilos e insensibles a los que manejaban esta cuenta obviamente después de una semana todos dejaron de publicar tweets acerca del tema y de la nada Suki volvió a las redes cosa que confirmó que en realidad todo eran noticias falsas creada por Lisa una vez más para llamar la atención como han podido ver a lo largo de este video Lisa suele aprovecharse de cualquier estupidez que pasa para intentar ser el centro de atención como hace unos cuantos meses que intentó funar a la youtuber Fox Christen por Twitter y se estarán preguntando de qué la acusó pues básicamente la denunció por pedofilia ya que Christen abrió y promocionó su OnlyFans en su canal donde supuestamente subía contenido dirigido a un público menor de edad y según palabras de Lisa Christen sabía que sus seguidores eran personas de entre 5 a 12 años jugada muy estúpida por su parte ya que Fox salió a mostrar las estadísticas de su canal revelando que la edad de su público estaba entre los 16 y los 22 años ni una sola polémica logró ganar y bueno gente esa fue la historia de Lisa Gaming la youtuber más necesitada de atención y más odiada de todo Roblox la verdad es que me da pena este tipo de personas que están dispuestas a lo que sea con tal de ser el centro de atención aunque de ello dependa tener una muy mala reputación y ella en específico dentro de la comunidad de Roblox ha sido tachada como una persona indeseable ¿qué piensan ustedes? ¿es un troll muy dedicado a lo que hace o en serio es una chica tóxica de 15 años? ¿realmente se merece todo el odio que está recibiendo? ¿la música y la voz de fondo de sus videos les da gana de matarse? los estaré leyendo en la caja de comentarios número 4 Rips Roblox Rips era una youtubera australiana que empezó su carrera en el 2020 tenía más de 600.000 suscriptores y se dedicaba a hacer animaciones cortas sobre Roblox cada uno de sus videos se viralizaba y obtenía millones de visitas y todo marchaba con normalidad hasta que a mediados de 2022 desapareció de las redes sin dar explicación alguna desconcertando a sus seguidores no dio señales de vida hasta abril de 2023 cuando regresó tras casi un año entero de inactividad sin embargo la gente no tardó en notar que había cambiado bastante durante ese tiempo y por cambio me refiero a que se había vuelto completamente loca escribía cosas sin sentido y atacaba gente a random sin razón para que se hagan una idea lo primero que hizo tras regresar fue escribir un post en su grupo de Roblox diciendo que su vida es una mierda que no tiene nadie con quien hablar le cuesta estudiar y se queja del poco reconocimiento que le dan en comparación a otros youtubers y bueno creo que mejor les leo un pequeño fragmento para que lo entiendan mejor no tengo conexiones nadie a quien admirar nadie a quien me apoye nadie nadie jajajajaja no más ambiciones ni planes aparentemente mi talento no es el suficiente siempre me siento enfadada porque me robaron muchas cosas cada día me despierto y me quema me siento mal y odio ser forzada a estar sola con mis pensamientos pero prefiero esto antes de que todo el mundo se ponga en mi contra creo que con esto ya se hacen una idea de que la estaba pasando un poquito mal y había descendido a la locura lo peor es que esto no solo quedó en un mensaje raro y ya sino que escribió muchísimas cosas similares como por ejemplo varios posts en la pestaña de comunidad insultando a sus seguidores sin motivo alguno quiero que todos ustedes mueran espero que todos los youtubers se pudran en el infierno oigan chicos adivinen qué suicídense mueran los odio odio a todos se lo merecen debido a esta clase de comentarios la gente se dividió en dos bandos los que sentían pena por ella y querían mandarle apoyo de alguna forma y los que se ofendieron por sus insultos le tiraron hate y se desuscribieron de su canal durante los siguientes días Rip siguió escribiendo esta clase de cosas incluso llegando a insultar y amenazar de muerte a todo aquel que le diga algo positivo un comportamiento completamente diferente al que tenía antes por esa razón la gente empezó a armar teorías de que le había pasado siendo la más popular que alguien había hackeado aprovechando su inactividad y pensó que sería gracioso trolear de esta manera pero lo cierto es que la propia Rips confirmó que nadie la había hackeado claro que llamó retrasado mental a todos los que creían esa teoría jajajajaja es tan estúpido que la gente haga videos asumiendo cosas sobre mí como si me importara una mierda youtube y todos los jugadores de Roblox creyéndose inteligentes en los comentarios yo solo hablo por mí misma en serio son unos idiotas a este punto ya casi nadie quería ayudarla y es entendible ya que se puso en contra de sus propios seguidores las personas que le hicieron crecer en primer lugar y les dijo cosas muy feas poco a poco todos la estaban odiando sus seguidores y los haters que la iban conociendo a raíz de las polémicas y por desgracia su historia no termina aquí desde este punto todo se pone mucho pero que mucho peor a raíz de la gran polémica que se armó varios youtubers analizaron su caso el más importante para la trama es uno llamado Hawks quien subió un video titulado esta youtuber arruinó su carrera con un solo post el cual obtuvo un millón de visitas en poco tiempo y llamó como no la atención de Reeves ella como es costumbre le dejó un comentario donde lo atacaba y decía lo siguiente pero no tengo ganas de verlo pero porque alguien se esforzaría haciendo un video sobre mí para conseguir visitas en lugar de contactarme y entrevistarme personalmente o sea eres ZZZ si alguien fuera tóxico contigo en un videojuego y dijera las mismas cosas que yo a nadie le importaría sé que mis fans son jóvenes pero no me importan lo más mínimo si alguien se lo toma en serio pues es su problema nunca dije que tenía depresión solo se inventan las cosas o sea que critica su video sin siquiera verlo tiene sentido además de que no entiende por qué está mal lo que hizo no es lo mismo que te insulte un random de internet a que lo haga tu youtuber favorito de forma pública y además bueno te desee la muerte sin mencionar que le da igual que sus seguidores sean menores imagínate que un niño te deje un comentario apoyándote y de la nada le llega una notificación tu youtuber favorito te ha respondido la abres y es ella insultándote de mil formas posibles y deseándote la muerte puede que te genere un poquito de traumas y cuando le preguntaron a Rips por qué hacía todo esto dijo que solo era para desquitarse es que hay que ser estúpida días después Hawks habló con ella por privado para preguntarle si quería aparecer en una entrevista por Discord y subirla al canal cosa que ella aceptó y en lugar de aprovechar el espacio para disculparse dijo un montón de estupideces primero le preguntaron por qué usa su enfado como excusa a lo que ella respondió con el mejor argumento gritándole que es un estúpido mentiroso y que se calle la puta boca luego se la pasa repitiendo una y otra vez que no le importe el daño que haya causado pero se nota que se está haciendo la edgy pues un rato después se retracta y dice que tal vez si se pasó un poco ya que es una youtuber muy grande y la verdad es que se la pasa contradiciéndose y cuando los otros de la llamada se lo señalan vuelve a enfadarse y se pone a gritar como loca al ver que sus argumentos no tienen sentido Reeve dijo que a veces sí le importa dependiendo cómo se sienta pero que igual no se siente mal cuando le dice a sus seguidores que se suiciden aunque durante el resto de la llamada cama de opinión una y otra vez pasando de decir que nunca amenazó a nadie a estar orgullosa de lo que escribió llegó un punto en el que Hawk se cansó y le preguntó si en serio no veía nada de malo en sus comentarios asquerosos a lo que ella respondió que sí solo que nadie entiende sus argumentos luego explica que sus insultos y amenazas no iban en serio y cuando le dicen que nadie entendió sus bromas y le repiten que los niños pueden sentirse mal si le comenta cosas así Reeve dice que el problema es de los demás por ser unos estúpidos en fin al resto de la discusión se resume en ella contradiciéndose victimizándose cuando alguien le dice que hizo cosas malas gritando como una maldita loca e insultando a todos los que están en la llamada durante 20 minutos al final se enfada tanto que se va de la llamada y no hubo ninguna conclusión satisfactoria después de esa entrevista abandonó nuevamente sus redes sociales hasta que en septiembre de este mismo año la banearon tanto su canal principal como el secundario y si bien no se conocen los motivos específicamente es probable que sea por los posts de comunidad tan explícitos que ponía sin embargo este no es el fin de su historia pues hace unos días fue acusada de grooming por Hawks quien compartió un documento de Google con todas las pruebas básicamente dice que contactó con un fan de 15 años que estaba enamorado de ella y Reeves aprovechó para grumearlo en las capturas se ve que sabía la edad del chico y que ese tipo de relaciones estaban mal y aún así tuvo las conversaciones inapropiadas e intercambió nudes con él eventualmente parece que por suerte el chico se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal y cortó la relación con ella la confrontó para decirle que es una persona horrible y como es de esperar Reeves se victimizó e intentó echarle la culpa de todo a la vez admitiendo que solo se arrepentiría de ser descubierta más no de sus crímenes y bueno este chico terminó pasándole las capturas a Hawks quien la funó por pedofilia aunque como su canal fue borrado y ya desapareció de internet pues tampoco se puede hacer mucho más al respecto viendo el lado positivo ya nadie tendrá que aguantar sus delirios y amenazas Número 3 Lit Candles La persona de la que hablaré se llama Lil Candles una youtuber de Roblox estadounidense que se metió en peleas con varios creadores de contenido y eventualmente fue expuesto como el hijo de puta que es pero antes de hablar sobre la enorme controversia en la que se vio envuelto es mejor hacer un pequeño resumen del tipo de videos que subía su canal se enfoca en hacer guías para varios modos de juego de Roblox principalmente aquellos con temáticas sobre furros sí furries y Roblox una combinación que todos queremos experimentar parece que la mayoría de los mods que juega tratan sobre RPGs o survivals en los que tu avatar se transforma en un furro o algo que se llama Transformations un juego de palabras bastante malo mezclando las palabras transformación y fur o pelo en inglés la extraña premisa de las cosas que juega me hace sentir bastante cringe no es por insultar los gustos de nadie pero que alguien disfrute transformándose en Furry en Roblox me parece un poco turbio pero esto no es una crítica a su bizarro contenido sino al sinfín de cosas terribles que le hizo a otros youtubers Candles calumnio de todas las maneras posibles a otros creadores de contenidos sobre todo con acusaciones de pirofilia un dato curioso es que tiene dos canales diferentes en los que intenta hacerse pasar por diferentes personas y por último es amigo de dos personajes bastante notorios dentro de la comunidad de Roblox Lisa Gaming y Kelogish dos youtubers asquerosos y horribles que son despreciados por casi todo el mundo ya les dediqué videos así que si les interesa pueden ir a verlos luego de este les estarán apareciendo arriba a la derecha pero volviendo a la historia hablemos un poco más en detalle sobre todas las polémicas que ha tenido para tener un mejor entendimiento de la situación primero les voy a explicar un poco más a qué me refiero con esto de tener una doble identidad Candles tiene otro canal en donde pretende ser una persona distinta llamada Divan Olivia en esta cuenta alterna también se dedica a subir gameplays de Roblox pero por algún motivo actúa como si fuera alguien diferente como se sabe que esto es cierto por tres simples razones que sus miniaturas son idénticas que el personaje de Olivia claramente está cambiando su voz para sonar como una mujer y que ambos se metieron en la misma controversia exactamente al mismo tiempo y se defendieron entre sí es irónico que se haya inventado esta segunda identidad cuando realmente tiene la misma personalidad tóxica lo único que cambia es su género probablemente creó a Divan Olivia para pelearse con otros youtubers sin que su cuenta principal se ve afectada Candle se dedicaba a hostigar insultar y calumniar a otros youtubers sin razón aparente principalmente en los videos de su canal secundario la mayoría de sus acusaciones tenían que ver con temas muy serios como pueden ser la pedofilia o el racismo pero afortunadamente la gente pudo reconocer que Candle no tenía prueba alguna para respaldar las acusaciones que decía y que su única intención era tirar mierda a otros creadores por lo que las carreras de estos otros youtubers no sufrieron tanto daño si se vieron afectados por los insultos de cientos de niños estúpidos pero nada que no pudieran solucionar dejando de leer simplemente la caja de comentarios y si ya odian a esta persona déjenme decirles que la situación se pone peor a veces Candle hacía videos defendiendo a Lisa Gaming y a Kelogish si literalmente defendió a una tóxica que acosaba niños y a un pederasta que curioso no acusa a otros de pedofilia pero está defendiendo a un enfermo como Kelogish y si el hecho de que hostiga a otras personas y defiende a sus amigos pedofilos y tóxicos no les parece suficientemente malo les cuento que encontré un documento de texto de 60 páginas en donde se exponen todas y cada una de las cosas malas que hizo Candles no estoy exagerando literalmente tiene 57 páginas con pruebas capturas videos mensajes entre muchas otras cosas y lo mejor es que este documento fue escrito por los youtubers que fueron calumniados por Candles a modo de venganza por decir estupideces sobre ellos justicia poética otro tipo de videos muy raros que sube son aquellos en donde mata a los avatares de Roblox de los youtubers con los que se está peleando cosa que me parece muy infantil no tan grave como acusarlos de ser pedofilos falsamente pero sigue siendo bastante reprochable en pocas palabras Candles es una rata insufrible que hará lo que sea con el fin de molestar a la gente además de ser un estafador ya que en uno de sus videos les promete a sus seguidores miles de Robux es decir la moneda de Roblox si es que ellos se meten a su grupo turbio de Discord y le dan información de su cuenta y si bien esto para ti y para mí es obviamente una estafa la mayoría de sus espectadores son niños susceptibles que pueden ser engañados fácilmente obviamente obviamente le cayó muchísimo hate pero Candles respondió diciendo que todo era una broma acusando de cosas muy graves a aquellos que lo exponían borrando todos los comentarios que hablaban mal de él y amenazando con poner strikes de copyright a los videos que lo criticasen y al reaccionar de esta manera la poca gente que aún lo continuaba apoyando dejó de hacerlo y toda la comunidad en general se puso en su contra sin importar lo que hiciera o dijera nadie le creía y todo el mundo lo hateaba viendo que nada le funcionaba decidió cambiar la estrategia y en lugar de insultar a los que dicen la verdad Candles prefirió comportarse como un cagón borrar todos los videos en donde se metía con otros youtubers y fingir que nada había sucedido hasta se cambió el nombre de su cuenta Delete Candles a Cinnamon Pub y en su cuenta secundaria en la que se dedicaba pura y exclusivamente a hatear gente se inventó la excusa de que su madre había encontrado su canal lo castigó por decir cosas malas y lo obligó a hacer una video disculpa en donde se anunciaría que el canal sería borrado por completo de esa forma evitaría tener que revelarle al público su verdadera identidad la historia más inteligente y mejor construida que escuché en mi vida Candles pierde por completo el respeto de la comunidad y da la gran casualidad que al mismo tiempo Olivia tiene que borrar su canal porque su mamá está enojada o algo así nadie normal se creería esta historia pero desafortunadamente a Candles le salió bien pudo eliminar la cuenta de Olivia proteger su identidad y si bien perdió su otro canal realmente no le pasó nada ya que su cuenta principal sigue activa y consigue muchísimas reproducciones todos los meses es una pena que no recibiera un castigo real por insultar y calumniar a tanta gente debería estar baneado de Roblox y Youtube pero parece que ignoro tanto el tema que ya no tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos es la primera vez que veo a un Youtuber al que le resulta esta técnica estaba buscando entre sus videos alguna buena acción que haya tenido pero no hay nada positivo que decir sobre él sus videos dan cringe es un tóxico que busca peleas porque si miente sin parar estafa a menores defiende a personas que son basura y lo peor de todo es que se sale con la suya no hay conclusión positiva el día de hoy gente si quieren conseguir el éxito en la plataforma pueden hacerlo que Candles y seguramente les irá muy bien suerte en su travesía Número 2 Aigus Aigus es un Youtuber peruano con más de 600.000 suscriptores que se dedica a subir gameplays de Roblox y que debido a su gran éxito forma parte del programa Video Stars es decir que es un influencer reconocido por los creadores del juego le iba muy bien pero como todo buen youtuber de Roblox fue expuesto por pedofilia y acosar a múltiples menores todo esto se descubrió hace unos meses cuando varias de sus víctimas salieron a contar sus malas experiencias con él y compartieron capturas de sus chats a modo de evidencia el día 6 de noviembre de 2022 un usuario de Twitter hizo un hilo diciendo que conocía múltiples casos de grooming por parte de este sujeto y tras hablar con varias de las víctimas y recopilar un montón de pruebas decidió exponerlo adjuntando un Google Drive lleno de capturas videos y testimonios los cuales iremos viendo uno por uno la primera de estas es de una youtuber llamada Nicole Kimi quien colaboró muchas veces en el pasado con Aigus a simple vista parecía que se llevaban muy bien colaboraban y grababan videos juntos pero la verdad es mucho más perturbadora le hacía chistes sexuales la llamaba su novia gamer y otras cosas que tal vez no suenan tan turbia si no fuera porque Aigus tiene 20 años y su novia tan solo 14 esto causó que incluso sus propios seguidores los shippeasen de manera no irónica y si eso ya les parece raro déjenme decirles que lo que sucedía detrás de cámara era mil veces más asqueroso básicamente y para resumírselos intentó grumearla de todas las maneras posibles desde lanzando comentarios de doble sentido hasta pedirle fotos de su cuerpo que se toquen llamada e incluso consiguió que le pasase la dirección de su casa para ir a visitarla y bueno tener relaciones con ella aunque creo que lo mejor es que lean su propio testimonio hace 4 años a modo de broma salió la idea para ser pareja luego pasaron los días y ahí fue cuando empezó con las referencias más 18 y los mensajes de doble sentido no le di tanta importancia al principio hasta que un día pasó lo que pasó de mandar imágenes videos e incluso llamadas muy subidas de tono me decía que prenda cámara que incluso me meta cosas y vea porno fue así como durante todo el 2019 no sabía lo que estaba haciendo porque era demasiado pequeña y que quede claro que siempre me decía para vernos cosa que por un momento lo iba a hacer pero nunca lo vi a las pocas horas que se subió el hilo hizo un directo en Twitch comentando toda la situación en detalle y mostrando más evidencia y si bien no se puede encontrar en su canal porque está eliminado lo resubieron al drive de la funa así que tranquilamente pueden comprobar que todo esto es cierto por desgracia Nicole Kimmy fue tan solo una de las incontables víctimas y a continuación les mostraré más evidencia de que Aygas es un pedófilo Ayguz no solo acosó a esta youtuber sino que también a múltiples seguidoras suyas a las que contactó a través de Discord por ejemplo aquí podemos ver unas capturas en donde una chica de tan solo 11 años le dice que se ve guapa en una foto y le pregunta si está poniéndole los cuernos cosa bastante turbia incluso a modo de broma aunque bueno ya conocemos a este sujeto y queda claro que tan broma no era el siguiente ejemplo es de otra chica también de 11 años que le mandó un mensaje de apoyo a Aygas por privado este le respondió poco a poco se fueron haciendo amigos y todo iba relativamente bien hasta que le empezó a pedir cosas sexuales como que le gimiera en audio le pasara fotos íntimas e incluso le mandó una foto de su pene algo curioso y que se repite en varios casos es que este enfermo les pide que prendan cámara a las víctimas y cuando ellas les piden lo mismo él se rehúsa e inventa excusas baratas para no encenderlas y por si fuera poco no solo hacía esto por privado sino que también acosaba múltiples seguidoras en medio de su servidor diciendo cosas como para tu cumple pensaba regalarte un burro y según esta explicación por burro se refiere a como no sus genitales si está lloviendo y hay una fuga de gas que prefieres ver primero ver gas o ver gotas te puedo acosar un poco por privado perdón digo hablar por estas actitudes tan nefastas es que prácticamente todos lo han comparado con Titan Hammer otro famoso youtuber de Roblox que al igual que este fue expuesto por sus conversaciones inapropiadas con menores tengo un video explicando su fun así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este el link les estará apareciendo arriba a la derecha volviendo al tema poco después de que este y los hiciera viral apareció un youtuber llamado Aida Kore para compartir aún más capturas de otras víctimas y a pesar de que su post fue privatizado por motivos que desconozco no se preocupen que logré encontrar el link a su propio video en el drive donde podemos ver cosas todavía más asquerosas como por ejemplo que tuvo conversaciones con un chico de 12 años al que le decía cosas como te quiero dar leche o tengo un oreo aquí entre mis piernas y está grandota y acto seguido le envió una foto de él sosteniendo un paquete de oreos sobre su entrepierna algo que la verdad no sé por qué pensó que sería seductor es que me dan muchísimo cringe otro chat bastante asqueroso es este donde apenas se entera de la edad de la niña y le dice este tipo de cosas ¿cuántos años tienes? 12 casi 13 estás chiquita aún no me creo que me mandarás mensaje es que estás muy linda oye ¿me mandas una fotito? ¿otra de mi cara? no una de tus muslos pero espera eso no está bien hazlo y si quieres apareces en un video Dios mío esto se pone peor con cada oración que leo que puto asco y si todo lo que le mostré no les parece suficiente evidencia para demostrar que es un enfermo mental dejen que les muestre el peor caso de todos el grooming que le hizo a una chica de tan solo 8 años para empezar literalmente lo primero que le dijo es que gusta de ella y también le escribió cosas como te daré duro contra el piso o eres solo mía es que incluso admitió que le gustaban las niñas y dijo que se la va a comer es que no hay forma de justificar esto y ya para terminar porque en serio hay demasiadas víctimas les mostraré una última conversación que tuvo con otra niña de 9 años la cual me pareció demasiado asquerosa como para ignorarla es que en serio solo lean las preguntas que le hacen me ves como un amante me ves como novio me ves como esposo me ves como violador dios mío sin comentarios creo que con todo lo que les acabo de mostrar ya se hacen una idea de la clase de persona que saigas hay todavía más capturas y testimonios pero no quiero alargar innecesariamente el video así que mejor hablemos de su patética respuesta a la funa tras recibir un montón de hate por lo que hizo Aygo decidió hacer una video disculpa genérica titulada adiós en donde como típico youtuber funado se pone a justificar sus acciones acusa a los demás de falsificar capturas que lo sacaron de contexto que todas las cosas que dijo eran simples bromas y que se irá de internet para siempre este es el adiós me voy en la comunidad me despido del canal no quiero saber más porque sinceramente estoy cansado estoy agotado de esto de esta situación que se repita una y otra vez al final ocultó dicho video porque según sus propias palabras no le gusta hacer un show y poco después abandonó las redes sin embargo unas semanas después su cuenta volvió a ser activa porque se la regaló supuestamente a su hermano quien hasta el día de hoy sigue subiendo contenido como Aiga solía ser al final su canal decayó muchísimo gracias a la funa y en la actualidad consigue muy pocas visitas lo único que podemos hacer es esperar que las víctimas se recuperen de la horrible situación que pasaron y mandarles nuestro apoyo ya que tampoco tiene mucho sentido ir a tirarle hate o insultarlo en los comentarios ya que el canal ni siquiera lo controla Número 1 Fat Roblox Sarah Ailu más conocida como Fat Roblox es una youtuber canadiense que sube videos de historias de Roblox pero que se volvió famosa no por ello sino por sus tóxicas actitudes con otros miembros de la comunidad actualmente tiene 40.000 suscriptores y es conocida por producir un contenido un tanto extraño y clickbait solo miren miniaturas como esta o esta solo con verlas te das cuenta de que algo no está bien lo más preocupante de subir videos con temáticas no aptas para todos los públicos en un canal de Roblox es que la mayoría de su audiencia son niños y la verdad me da bastante asco que muchos de sus videos sean tutoriales de cómo conseguir novio en el juego o quedarse embarazada si escuchaste bien cómo quedarse embarazada en Roblox todas sus miniaturas son avatares sexualizados emojis sugerentes y textos con frases repugnantes como embarazada de gemelas cómo verte culona en Roblox o trajes hot en Roblox sin duda un estilo de contenido bastante curioso pero como siempre este tipo de youtubers no suelen ser odiados solo por la clase de videos que suben sino por meterse en controversias más delicadas y Sarah no es la excepción ella tiene una personalidad tóxica y manipuladora insulta a gente por sus defectos y se burla de temas sensibles cosa que la metió en múltiples dramas su mayor polémica se debe a que se peleó con otro youtuber llamado Parlo el cual la expuso como una persona despreciable e inmadura que dijo un montón de cosas bastante cancelables el hate que recibió tras ser expuesta provocó que fuera baneada de Roblox pero mejor no me adelanto y les explico bien cómo sucedió todo paso por paso Parlo es conocido por exponer a youtubers de Roblox que son basura como por ejemplo Lisa Gaming otra creadora muy tóxica que hizo cosas horrendas a lo largo de su carrera volviendo al tema cuando Sarah se enteró de que varios de sus amigos estaban siendo expuestos por Parlo como las personas horribles que son ella decidió hacer exactamente lo mismo y esparcir hate primero insultó a Parlo en comentarios de youtube más tarde hizo múltiples vídeos difamándolo y finalmente se metió en su discord para atacarlo ella misma entre las cosas que dijo podemos encontrar insultos hacia sus suscriptores chistes con que su abuelo lo iba a violar lo llamó pedófilo a pesar de no tener pruebas se burló de su autismo le dijo que se suicide y le hizo ataques de copyright para que le eliminasen el canal ya saben cosas de todos los días lo atacó tantas pero tantas veces que sobran capturas y pruebas que nos permiten confirmar esto Parlo no tuvo que publicar muchas de las cosas que le dijo ya que en varias ocasiones lo insultaba en servidores públicos de discord a la vista de todo el mundo los días pasaron y cuando le llegó el hate por ser extremadamente desagradable hizo una especie de video disculpa para hablar sobre el tema pero en lugar de pedir perdón dice que le está pasando muy mal que tiene problemas familiares y en resumen se hace la víctima todo el tiempo nadie le apoyó obviamente y en respuesta siguió insultando a otros creadores de contenido porque si solo por diversión poco tiempo después Parlo y otros youtubers se unieron para hacer un documento de google de 60 páginas con decenas de capturas que ejemplifican el comportamiento tóxico de Sara y para serles sinceros solo leí las primeras 10 páginas pero igualmente vi un montón de mensajes roxistas homofóbicos islamofóbicos y sexistas nadie podría defenderse luego de ser expuesto de semejante manera pero Sara tenía que dar una respuesta cada vez que un youtuber tóxico es hateado masivamente suele elegir una de estas dos opciones la primera es retractarse de todo lo que dijeron y pedir disculpas y la segunda es desaparecer de internet para ignorar el tema ¿quieren saber lo que hizo? pues ella se inventó una tercera opción bastante peculiar y fue ir a varios servidores de discord a spamear pornografía y gore ignorando por completo el hecho de que la mayor parte de los miembros de esos grupos eran niños muy creativo e ingenioso de su parte no te voy a mentir cualquier otro youtuber genérico intentaría hacer un video rogando que por favor lo perdonasen ¿le sirvió compartir fotos turbias y asquerosas en un grupo de discord? pues no al ver lo inmadura que era Sara el hate solo creció más y más me gustaría saber que estaba pensando a la hora de subir esas imágenes no hay que ser un genio para entender que eso no hará que te perdonen eventualmente la bañaron de Roblox por decir insultos bastante fuertes dentro del juego pero ella se excusa diciendo que es culpa de sus haters que la reportaban en masa a pesar de que si ven claramente la justificación del ban dice que fue por lenguaje inapropiado no por reportes en resumen hasta ahora ella cometió varios crímenes al calumniar a otras personas hacer strikes fraudulentos de copyright y difundir imágenes gore pero tristemente Sara no es la única youtuber repulsiva de Roblox de la que hablaremos hoy otro sujeto que es amigo de Sara también es una persona despreciable y se metió en varias polémicas con ella se peleó con Parlo subió imágenes extrañas a internet y defendió a otros youtubers turbios este otro creador de contenido originario de Rusia se llama Lenya Leonenko más conocido como Lenaik ahora mismo voy a explicar con más detalle las controversias en las que se vio envuelto primero que todo Lenaik literalmente sube porno a Twitter como si fuera lo más normal del mundo aún sabiendo que la mayoría de sus seguidores son niños de entre 8 a 12 años lo segundo que les contaré sobre este sujeto es que defendió a otro creador de contenido de la manera más patética posible un youtuber llamado Fabe el cual es amigo de Lenyaik fue expuesto por filia y aunque podría hacer un video entero hablando sobre él me voy a centrar en las excusas que daba Lenyaik para justificar sus terribles acciones solo leamos juntos esta conversación pero Fabe tuvo 19 y obtuvo fotos de una chica de 14 eso es ilegal bueno pidió fotos y que por qué tendría que hacer eso a la chica ella sabía lo que hacía y estaba consciente de que él era el youtuber lo que hizo Fabe es lógico y normal no vale la pena hacer drama con todo esto me quedé impactado al leer algo tan reverentemente estúpido no sabía que podías defender a un pedófilo acusando a su víctima de tener la culpa si una menor de edad te manda ese tipo de fotografías le dices que pare la bloqueas y ya no le sigas el juego como lo hizo este sujeto pero esta conversación no termina ahí Lenyaik siguió humillándose a sí mismo en twitter diciendo lo siguiente es raro defender a un pedófilo yo también pedí fotos y que las usé para tocarme y luego la eliminé de contactos porque soy bueno mogólico pero la situación de Fabe es diferente esa chica sabía que él era un youtuber y quiso hacer drama en las redes sociales ¿estás justificando el CPE? no lo estoy promoviendo pero eso ¿qué te importa? él consiguió esas fotos la usó para complacerse pero la chica sabía todo y filtro las conversaciones en Rusia esto está bien y pasa bastante seguido de la nada Lenyaik admitió que también es pedófilo a pesar de que nadie lo acusó de serlo y lo peor es que se defiende diciendo que en Rusia es normal yo no creo que en ese país sean tan turbios como para legalizar esas cosas lo más probable es que Lenyaik dijo esto pensando que nadie dudaría de su palabra e investigaría un poco para ver si es cierto o no y como nadie le creyó porque bueno obviamente es ilegal ser pedófilo en Rusia dijo que esa cuenta de Twitter era falsa a pesar de que se encontraba en la descripción de sus videos hasta el momento no ha sido baneado ni de YouTube ni de Roblox por admitir todo esto pero supongo que solo es cuestión de tiempo la moraleja de hoy es no confíes en ningún YouTuber de Roblox la mayoría son unos enfermos mentales espero que algún día los dueños de este juego hagan algo para controlar un poco más su comunidad plagada de tóxicos y pedófilos pero lo más importante aquí es que piensan ustedes acerca de todo esto hay una comunidad peor que la de Roblox es posible ser más tóxico que Sara quieren que haga más videos sobre YouTubers de este juego estaré leyendo sus comentarios y bueno gente estas son en mi opinión las peores YouTubers Roblox de la historia que opinan ustedes no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video